Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos en este acto, que quizás para los padres de la vida puede que sea el último acto institucional que nos dejan hacer. Uno de los últimos actos puede que sea el penúltimo de esta noche, porque según la judicatura dicen que el caso ha prescrito, lo tenemos en el Tribunal Supremo, a ver qué es lo que deciden, estamos esperando, luego nos quedan más pasos a quedar, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa. En segundo lugar, agradecer y recordar a los compañeros de Madrid que están haciendo un acto en la comisaría de Moratalac, donde han puesto una campata delante de la comisaría. El 15 de diciembre de 2020 se cumple 28 años desde el asesinato de los jóvenes de 20 años, Pedro Álvarez Pesos, en la antigüedad de Cataluña de Hospitales de Llobregay. Si el Tribunal Supremo no lo corrige, la justicia del Estado español habrá decidido dejar oficialmente sin resolver ni impudir el caso, después de la negativa de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Nº 4 de Institución de Hospitales a realizar nuevas investigaciones y diligencias a la petición del grado venezalente. A finales de este año, la petición del caso para el sistema judicial será inevitable. No se habrá esclarecido a ver casos de quién y por qué disparó mortalmente a la cabeza de Pedro, aquella noche de 1992, y su asesino quedará libre para siempre. Ante esta realidad, nos preguntamos, ¿por qué Fiscalía no quiere reabrir el caso? ¿Qué tiene que conjuntar el sistema y el Estado para no querer realizar nuevas investigaciones antes de que se escriba el crimen? ¿Tiene algo que ver con el principal sospechoso de casos, JMS, quien fue identificado en una primera rueda de reconocimiento y cuyos vehículos y porte físico coincidían con la decisión ocular de los testigos, fuese un policía nacional en activo en aquel momento?